Bueno, chavales, buenos días. Después de tres días de lluvia, aire, borrasca, por fin, se levanta un día perfecto. Un ladito, sin aire, se escucha algún pájaro. No veo todavía un arreón fuerte, pero alguno ya se mueve. Pudiendo tirar esta mañana 8, 10, 12, ya nos darían por satisfechos, teniendo en cuenta la mala suerte que hemos tenido estos días atrás. Así que vamos a ver si tenemos suerte. ¡Curada! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Dana! ¡Dana! ¡Toma bien! ¡Vente, bien! ¡Mira! 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 ¡Dana! ¡Dana! ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga! ¡Vamos por más! ¡Vamos! ¡Cobra, Dana! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Cobra danas, cobra Cobra Muy bien las perras Ven, espérate, te lo doy ahora, ven Sí, muy bien, muy bien Venga al puesto, venga Muy bien Mira dónde está, tío, mira, está saltando la perra Yo no lo estoy viendo, pero la perra está saltando aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y está la perra saltando aquí en el lugar Está pegando aquí a la perra fuerte Cobra gana, venga, vamos Cobra Coño, míralo, tío Muy bien la perra Muy bien Estaba pegando bocado a la sabina Estaba saltando Y digo, chito Muy bien, chocho Muy bien Qué buena, muy bien Ángel, ángel, ángel Métete detrás de una sabina La dejo pasar para que le tiremos los dos, ¿vale? Tírale No, qué coño, han caído tres Dana Muy bien las perras Ay, son zuritas Sí, está zurita Cobra dana, venga, cobra Aquí, toma Dana No hace mucha gracia Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perrilla, muy bien Cobra dana, venga Cobra Muy bien Muy bien Muy bien Vamos 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 A Cobra A Cobra 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 vamos a ver Cobra Dana Muy bien las perras Cobra, venga Muy bien Muy bien Vente, ven Muy bien, muy bien, vamos, ven Muy bien Mira, Dana Mira, toma Muy bien las hechas Si es que se le llena la boquilla de pluma Pues bueno Paloma azulita Ya, ya, ya Paloma azulita Inmigración Muy bonita La segunda que mato yo en mi vida Bonita, bonita Bueno pues Un poco de todo Común, aria roja Esto es Nino Pinto Charlo Paloma tolca Y paloma azulita No es que está siendo un día espectacular Pero estamos disfrutando por la variedad Está, está guay En, para la variedad También, aria roja Nueva Mujen Mujen Los Pintos